Carlos, tu plato, Carlos trae tu plato por favor Lo comimos Pues es que el plato estaba tan rico y no me llamaban Pues dijimos, no, ya quedamos ahí como de virreinas o de, quién sabe, princesa, cuarta princesa Pues yo me lo comí Podría haber hoy día ganado Y mire lo que trae, una piedra Señor Quiero saber quién se comió el plato Yo señor Solo ¿Ah? ¿Alguien más comió? Sí, yo comí, chef ¿Usted también comió? Estaba bueno Sí, estaba rico ¿Quién más comió? Ariel Yo no, lo juro Rafa No Omar Vengo la boca seca Peter ¿El patacón que me dieron? No, que quién comió el plato de Carlos A mí me pasaron, a mí me rotaron un patacón Que berracos, parecen niños Pero, chef, de textura estaba muy bien Crocancia Crocancia Ay no, en serio, para ser niños de colegio ¿Qué es esto? Pues la verdad estaban ricos Y Susano me dijo Está muy chévere Y deme un poquito Y yo le di Y pues yo dije Si está como rico Y Peter me dijo Deme otro pedacito Usted sabe que Susano Y Peter